La estructura que mide 144 metros de longitud y está ubicada sobre el río Murrí, en la selva de Urrao, inició a construirse en el año 2021. Por condiciones climáticas y de acceso tuvo algunos retrasos, sin embargo, después de transportar por aire 74 toneladas de materiales, hoy es una realidad. Después de 32 meses, construir, entregar este puente a la comunidad es una alegría inmensa. Escuchábamos también a las voces de la comunidad. Aquí es muy importante resaltar que la comunidad apoya todo el proceso constructivo. Eso genera una apropiación del puente, un cuidado. Es muy bonito. Estamos muy contentos. Beneficia alrededor de 1.900 personas de las distintas comunidades de esta zona, Curbatá, Mandé. Toda esta región se ve beneficiada por esto. Un puente muy largo, 140 metros. Tuvo un costo cercano a los 5 mil millones de pesos. Esto, pues, por las condiciones tan difíciles de ingresar el material a la carrera. Creo que es una gran alegría. Yo siempre he dicho que una de las obras que a mí me parecen más simbólicas en nuestro gobierno, y yo diría que en la historia de la humanidad, son los puentes. Los puentes tienen ese significado de unión, ese significado de progreso, que es tan cercano, pues, a nuestro gobierno. Este puente, que está entre los 12 que entrega el Dagrán, cambia radicalmente la manera de comunicarse entre comunidades. Los pobladores antes debían cruzar por garruchas, poleas, puentes en precarias condiciones, incluso por el mismo afluente. Es que estas personas arriesgaban su vida en ese puente que ustedes han visto que no tienen las condiciones. Y desafortunadamente eso pasa todavía en mucho territorio antioqueño y colombiano, en territorios muy aislados donde la gente pasa con garruchas, y desafortunadamente de vez en cuando suceden accidentes, personas resultan heridas y aún fallecidas, en muchas ocasiones desafortunadamente niños. ¡Unión con su paz! Desde el área jurídica, financiera, técnica, social, comunicacional, este puente fue un reto según lo manifestado por el gobierno departamental. Sin embargo, las adversidades no fueron excusa para finalizar la obra que estaba enmarcada en el programa Puentes para la Vida.